...que hemos empeñado, de ver cómo es el que le molere queda. ¿Qué piensas cuando me decían, mar y la luz de la luna? Yo no quiero muerder más que una, que esa una mi vida eres tú. Triste y sola, sola se pierda por cerca, triste y llorosa en la universidad. Y los hijos, y los hijos empeñados, en el monte, en el monte de tierra.